para que podamos recuperar en algún momento el documento. Pues iniciamos, yo yo voy a estar aquí este como anfitrión, voy a estar muy atento, este muy muy buenas tardes, hola, hola, Carlos, Carlos Guevara, muy buenas tardes, pues nos da mucho gusto tener a compañeros de las escuelas campesinas con nosotros ahora en este conversatorio del quehacer de la universidad del siglo XXI, el ciclo que tenemos en la red de universidades alternativas, pero que con mucho gusto estamos compartiendo con las escuelas campesinas a partir de hace ya algunos meses que estamos trabajando con el doctor Bernardino y con el compañero Ezequiel, y estamos compartiendo porque nos interesa pues trabajar proyectos que creemos que son muy importantes, no no solo en en esta búsqueda en algún momento de algún reconocimiento que estamos impulsando desde la RUA en la CEP para las escuelas que tenemos que fue como uno de los de los de las cosas que hemos estado trabajando desde el inicio en dentro de las escuelas de la red de universidades alternativas, sino también esta idea de poder establecer, comenzar a hacer sinergias con otras redes que hay en el país, pues bien preocupados principalmente por por la exclusión que sufren nuestros jóvenes, por ejemplo, en en las zonas urbanas cuando quieren ingresar a educación superior, y otra preocupación bien importante es pues esta crisis climática que estamos viviendo, que algunos ni se imaginaban que que fuera tan fuerte y que nosotros ya estamos percibiendo que no estamos en el inicio de la crisis climática, ¿no? Hay esas algunas de las de las razones, pero pues nos hemos encontrado nosotros desde la RUA que se comenzó a formar hace casi cuatro años, en octubre del dos mil diecisiete, pero que sabíamos de las escuelas campesinas desde hace ya mucho tiempo, porque nuestra compañera Alma Luz, que trabaja con nosotros en la Universidad Revolución, nos había platicado y nos invitaba constantemente a las reuniones, entonces pues nos da mucho gusto que estén con nosotros, vamos a compartir este conversatorio que se nos hace muy muy interesante, y pues bueno, yo dejo la palabra al doctor Bernardino Mata, él va a estar llevando este conversatorio, muchas gracias y de adelante. Reciban un saludo de la UNICAM, por Carlos García Jiménez. Muchas gracias, Salmeta. Les envía el saludo, dice que está en una reunión, pero que a ver si se conecta más tarde y que pues estamos aquí presente. Bueno, pues vamos a iniciar, este, ya tenemos a uno de nuestros conversadores acerca de las escuelas campesinas con experiencia directa. Yo quisiera dar una pequeña introducción simplemente para ubicar esto de las escuelas campesinas. Es un proyecto que ya nos lleva casi veinte años, empezamos casi con el siglo y francamente, este, pues parece que en general ha avanzado, pues independientemente de si somos los iniciadores o no, este, nos enteramos con mucho gusto que hace unos meses, hace un mes, en el estado de Veracruz, el gobierno impulsó una convocatoria para formar escuelas campesinas a nivel de varios, muchos municipios del estado. Cuando vimos los contenidos de la convocatoria, en parte decimos, bueno, pues estos, estas frases, estos conceptos, los conocemos, de dónde se habrán sacado. Y después ya se preguntó un poco y dijeron, pues es que por ahí andan algunos que andan hablando de escuelas campesinas y pues este, tomamos de ahí algunas ideas, esto de intercambio de saberes, educación participativa, proyectos que los hagan la misma gente. Bueno, esperemos que resulte realmente para que se avance, ¿no? Entonces yo quisiera iniciar con dos, dos ideas fundamentales que yo creo que nos ubicarían en la perspectiva, sobre todo hoy, que tenemos que cuestionarnos y así como se está, o como habíamos desarrollado las escuelas campesinas hasta el año pasado, febrero, marzo, deberíamos seguir o algo tenemos que hacer para cambiar. Primero, según, aquí estaba leyendo algunas cosas sobre una escuela, un mundo sin educación, de, y un artículo de Eduardo Galeano, que es muy interesante ubicarlo ahorita en la perspectiva del trabajo comunitario, ¿no? Dice, en épocas remotas, en lo más temprano de los tiempos, cuando éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre, cuando no pasábamos de la categoría de almuerzo fácil en la mesa de nuestros vecinos voraces, fuimos capaces de sobrevivir contra toda evidencia, porque supimos defendernos juntos y porque supimos compartir la comida. Hoy día es más que nunca necesario recordar esas viejas lecciones del sentido común. Yo creo que esto es muy importante recordarlo porque en mucho de nuestro trabajo hablamos del trabajo comunitario, la comunalidad, la cooperación, la solidaridad, etcétera, que son principios que se aplican en las escuelas campesinas. Trabajemos juntos. Otro, otra cita muy importante es que, que es la educación. Y en este sentido, este, recordamos aquí lo que dice Fray Beto. La educación es formar personas verdaderamente humanizadas y felices. Esto, de alguna manera, se sale de todo esto que nos están planteando como una educación virtual, una educación digital, una educación remota, pero que yo he dicho en un momento dado, pues solamente es usar las máquinas para comunicarnos, porque ya no podemos hacerlo presencialmente hasta cierto punto. Otra idea es que hace seis meses, tal vez, que estábamos trabajando algún texto sobre escuelas campesinas. Leímos por ahí, no encontré exactamente la cita, pero sí estuvo. Mientras han cerrado todas las escuelas y universidades, sus instalaciones, las escuelas campesinas siguen trabajando, siguen funcionando. Y tal vez una de las experiencias que vamos, se va a presentar hoy, pues nos va a hacer ver claramente que esto ocurre independientemente de lo que esté pasando a nivel de la pandemia, ¿no? Claro, con los cuidados necesarios. Simplemente para recordar a los compañeros que ya estamos aquí en las escuelas campesinas, en uno de los últimos eventos que tuvimos en Chiapas, se planteó que hay varias concepciones, en cada encuentro se nos hacían aportaciones para enriquecer el concepto de escuelas campesinas, que no es básicamente tecnológico, como se hace lo de las escuelas de campo que está impulsando la SADER, que ya tiene 1.300, qué bueno que haya 1.300 escuelas de campo. Pero nosotros planteamos que la educación que tratamos de impulsar, de promover con la gente campesina, con los jornaleros, los pueblos originarios, pues es una educación que implica la cuestión, sí, productiva, agroecológica, pero también la cuestión política, la cuestión social, la cuestión cultural. O sea, que es algo que va más allá de simplemente la cuestión de producción y productividad. Y les decía simplemente remarcar el, digamos, la caracterización que hicieron los compañeros que nos reunimos en Chiapas, cerca de 400 personas de diferentes partes del país, y decían, una escuela campesina está conformada por una serie de iniciativas propias, autogestivas, que se han desarrollado de manera simultánea en el país, con base en la autogestión y la educación popular, la capacitación e innovación agroecológica, y la defensa del territorio y de los derechos humanos. Creo que esta, esta idea central es fundamental, de que no es solamente la cuestión de tratar de capacitar o educar para la producción y la productividad, si nos tiene que ir más, algo más allá, a la cuestión de la, de la humanización, de la cuestión de compartir los saberes, recuperar los saberes campesinos, los saberes tradicionales. Hoy nos enfrentamos a un problema serio que tiene que ver con esto de una educación, o una comunicación, que no hemos podido realizar como se hacía antes, con asistencia directamente a las comunidades, con las organizaciones campesinas, los encuentros campesinos, que realizamos 15 de ellos, y un congreso nacional, pero seguimos trabajando, y parte de esto es lo que ahora se está haciendo con los compañeros de la RUA y del SECRAVE, y que hay una perspectiva interesante para las escuelas campesinas, que es la cuestión que nos han estado también planteando y demandando en algunos encuentros, de buscar la acreditación, la acreditación sobre todo de los conocimientos y saberes campesinos. Estamos de alguna manera, este, aunque solo se vea la cuestión formal, pero ya se aceptó en parte que tal vez como comunidad de aprendizaje y instancias de educación popular y autogestiva puedan irse reconociendo. Creo que tenemos que trabajar algún proyecto en este sentido con los compañeros que desarrollan las escuelas campesinas en sus lugares y en las comunidades para que esto vaya avanzando. Creo que es una posibilidad importante, y pues en eso andamos y en eso estamos. Yo aquí la dejaría para no ocupar más tiempo, y ahora que ya están los compañeros, que hay bastantes compañeros, incluso hay compañeros del Centro de Economía Social de allá de Tlaxcala, que nos acompañan también, ellos tienen una escuelita campesina agroecológica, y habrá otros compañeros, bueno, Alma, está Antonio, qué bueno que estamos por aquí. Vamos a empezar escuchando a José Guzmán, que yo creo que es una experiencia importante que dentro de las escuelas campesinas, alguna vez que trabajamos con ellos en un encuentro, pues nos dijeron, este, bueno, pues nos dejaron con el encuentro, nos encontramos, y nos dejaron con mucho trabajo, pero se lo estamos desarrollando con mucho gusto para la cuestión campesina y la cuestión popular. Adelante, José, por favor. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, pues miren, mi nombre es José Guzmán, representante de la escuela campesina Las Tórtolas, y nosotros nos movemos bajo el eslogan de la agricultura de la rebeldía. Nosotros somos un grupo de personas comprometidas con la madre tierra, somos un grupo que aprende, guiado de la experiencia de la gente del campo, mediante la observación de todo cuanto nos presenta la naturaleza, así como del valioso encuentro con personas diversas que nos enseñan con sus vivencias, sus palabras, e incluso con su silencio. Nos asumimos responsables de conservar y transmitir esos conocimientos y experiencias que los campesinos han ido acumulando por siglos. Para nosotros, el campo es un territorio de magia, ¿no? No es cualquier cosa, es un territorio de magia, un lugar ancestral, un escenario de encuentros, un templo de vida, ¿no? Es para nosotros el campo es otra cosa, está en otro nivel, ¿no? Nosotros practicamos la agricultura de la rebeldía, que es fácil de hacer, esta agricultura nosotros la denominamos una agricultura de la rebeldía porque nace del corazón, ¿no? Es una agricultura para todos, fácil de hacer, fácil de aprender, y fácil de compartir. Para nosotros, cultivar la tierra es como cultivarnos a nosotros mismos, por ello nuestras labores diarias buscan la reflexión y la acción para transformar nuestros placeres, nuestros trabajos, nuestra pasión a la interior. Dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras experiencias, bueno, el centro lleva ya este año hacemos diecinueve años, el seis de marzo cumplimos diecinueve, dieciocho años, dieciocho años ya como huerto, en donde tenemos varias, este, varias áreas, ¿no? Tenemos una área que está destinada al invernadero, es un pequeño invernadero, muy pequeño, de diez por doce, en donde nosotros lo que hacemos es la conservación de semillas nativas, reproducción y conservación de semillas nativas, pero también lo utilizamos para nuestro consumo. Tenemos algo que nosotros le llamamos un huerto, un huerto mandala, que está, este, pues, diseñado conforme al sistema solar, ¿no? En donde, en el sistema solar, el centro es el, la vida es el sol, representa la vida, aquí con nosotros, el centro es una cisterna de ferrocemento, en donde nosotros producimos peces, captura, hacemos captación de agua de lluvia y reproducción de peces y patos. Tenemos ahí este, este pequeño espacio, mide alrededor de trescientos veinte metros cuadrados, en el que nosotros tenemos diferente tipo de producción todo el año. Tenemos el área de los árboles de frutales, en donde tenemos duraznos, pero hacemos una parte de lo que es el sistema MIAF, que es mirpa intercalada con árboles frutales, pero en la base de los árboles tenemos algo así como producción de hortalizas, de diferente tipo de hortalizas. Tenemos la parte de las, de las, este, ecotecnias, con unos tubos de PVC de seis pulgadas, en donde producimos, este, hortalizas cuatrocientas sesenta plantas, en un espacio de no mayor de, de, de un metro de, de ancho por dieciocho de largo. Eso es para recuperar espacios, ¿no? Para lugares donde no hay espacio. Y también tenemos la parte de las compostas, donde nosotros le llamamos el, el centro, o el, este, para nosotros le decimos el departamento de la mierdología, porque ahí utilizamos todos los estiércoles y les damos un uso de, dependiendo de la, del tipo de estiércoles que sea. También colaboramos con, con gente de, de otras, este, comunidades, trabajamos en casi en diecisiete estados de la república, y colaboramos también con el colectivo Última Hora. Última Hora es en donde rescatamos un poco lo que es la artesanía desde la cartonería. Trabajamos esa parte. Este grupo ha hecho algunos trabajos interesantes, sobre todo en el Distrito Federal, donde ha hecho los ofrendas monumentales de Zócalo, participó en la, en la película de James Bond, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estamos en el rescate, tanto cultural, como socioambiental, ¿no? Ahorita estamos prácticamente, este, colaborando con el grupo de Chapingo, un grupo de Chapingo, del Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Metropolitana, y la Universidad de Ciudad de México, y otras organizaciones en el rescate de, bueno, no hay donde llaman, estamos organizados para resarcir la problemática socioambiental que provocó, que se provocó en esta región del centro del país, a consecuencia de la, del proyecto del aeropuerto en la ciudad de Texcoco. Entonces, no se dio, se cambió de lugar, pero todas estas partes fueron severamente dañadas por la extracción de materiales. Es otra de las cuestiones que estamos trabajando, y ya muy concretamente aquí en Cocotitlán, lo que nosotros es que estamos en nuestros casi dieciocho años ya de existir, hace algunos meses hacíamos un recuento de la gente que nos ha visitado, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí alrededor, no es un número exacto, es un número aproximado, de alrededor de tres mil quinientas personas que han visitado las tórtolas, y que, este, y de, de la región, y, pero también han venido dieciséis, dieciséis y siete países a visitar nuestra, nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este, pues es un, y nosotros no, 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 miren, nosotros no lo movemos como un enseñar, nosotros no vamos a enseñar nada, nosotros no sabemos enseñar, nosotros es un compartir, lo comentaba hace un momento el maestro este Bernardino, ¿no? Eh, nos tuvimos nosotros cuando, cuando, cuando Chapingo y la Universidad de San Luis Potosí nos invitan a participar en las escuelas campesinas, nos hace, nos parece un proyecto interesante, un proyecto que tiene mucho que dar, ha dado mucho, hemos trabajado, pues, bastante en todas las, en varias partes de la república, pero aún nos falta, pero este trabajo que hemos venido haciendo es un trabajo de colaboración, de rescate de los conocimientos, de trabajo continuo, de, de hermandarnos, ¿no? Es un trabajo de, de encuentros, un trabajo de reencontrarnos con nosotros mismos y de compartir experiencias tanto, pues, tanto buenas como malas, porque también de lo malo hemos aprendido. Entonces, tenemos esa parte de la, de, somos esa parte pequeña, trabajándonos, trabajamos esta parte pequeñita, pero que nosotros le apostamos a mucho, ¿no? Con la ayuda, con el apoyo de todos los que, los que han participado aquí, hemos ido avanzando, hemos ido consiguiendo otras, otras, este, visto otras perspectivas, hemos creado otros trabajos, y, y hemos visto que desafortunadamente en México y el mundo hay un abandono muy grande del campo, un abandono muy grande del campo, y no nos hemos dado cuenta, o las autoridades no se han dado cuenta, que cada vez somos más gentes en este mundo, y cada vez nuestras, nuestras parcelas son más pequeñas, ¿no? Más pequeñas porque se van poblando, se van, este, tenemos menos producción de alimentos, tenemos menos centros de captación de agua, menos captación de CO2, entonces, es una problemática que tenemos que ir viendo, y trabajando sobre ello, ¿no? No sé, maestro Bernardino, si hay alguna, se va a hacer alguna pregunta, o, o ya me extendí mucho, o no fue lo que preguntó. No, no, adelante, este, vamos ahora con estos, este, preliminares, vamos a darle tiempo a dos, tres preguntas para pasar al siguiente, y después hacemos una discusión más general. Entonces, si hay compañeros que quisieran preguntarle a José Guzmán a partir de lo que ha dicho, ya dio más o menos el contexto general de lo que se hace en la Escuela Campesina Las Tórtolas, del tiempo que se tiene trabajando con ellos, los avances que tienen en tanto a la cuestión agroecológica, socioambiental, cultural, y ahora, pues, de lucha, integrándose al proyecto que, desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acá en Atenco, con la Defensa del Aeropuerto, pues, se está trabajando un proyecto más allá para recuperar todo el ex lago de Escoco, ¿no? Si algunos tienen alguna pregunta, por favor, ahí veo que está también ya Julio Cámara, José Reyes, qué bueno que nos acompañan. ¿Alguna pregunta? de los asistentes, a José. Sí, yo, Eva. Por favor, Eva. Hola, buenas tardes a todos, sencilla y rápida. ¿En dónde está ubicada esta escuela? Mire, nosotros estamos ubicados en el oriente del Estado de México, concretamente entre Chalco y Amecameca, la región oriente de los volcanes, parte de la Sierra Nevada. Es en Cocotitlán. Cocotitlán, Estado de México. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, nos pueden, nos pueden, este, encontrar ahí en el Facebook como las orto las Cocotitlán, si alguien gusta por ahí conocernos. Sí, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Eva? Ah, no, ya habló. Sí, don Matam. Sí, adelante. ¿Quién? Yo tengo una pregunta para el compañero José Guzmán, que ya he conocido más o menos en otras experiencias de, que nos ha presentado su trabajo. Este, en dieciocho años de este caminar, pues yo creo que han generado varias métodos de educativos para, para compartir esos conocimientos, este, que ustedes han ido desarrollando. ¿Cómo piensan ustedes que sería un camino para que esos conocimientos sean más socializados y alcancen a más personas? ¿Cómo ustedes pensarían que esto puede ir generando nuevos, nuevos sectores de interés hacia el trabajo y el conocimiento que ustedes tienen? Mira, nosotros alrededor de estos dieciocho años, y donde nos hemos movido, nos da mucho por platicar con la gente adulta, con la gente mayor, porque ellos son los de las experiencias y el conocimiento. Ellos traen un conocimiento acumulado por, por siglos, porque viene del abuelo, al padre, al hijo, al nieto, y se va, se va puliendo ese conocimiento. Lo que nosotros hacemos es, es dialogar con ellos y, pues, este, de una parte escribir, ¿no? Escribir, bueno, en mi caso muy particular, cuando yo platico con estas personas, siempre grabo las conversaciones y después las escucho, la transcribo, y, y, y posteriormente, con la visita de los alumnos, de los, de los compañeros de escuelas campesinas y de todo el mundo que viene, lo comentamos y lo platicamos. Aquí nosotros hacíamos una propuesta al, en el Congreso de Escuelas Campesinas, que deberíamos de incluir un poquito más a los alumnos, en este caso de, hablábamos en particular de Chapingo, pero claro, está abierto para todos, sobre todo los, los jóvenes que están en, en la prepa agrícola, en el propedéutico, para que ellos vayan viendo otro tipo de agricultura, otro tipo de, de relacionarse con la tierra, ¿no? Y de ahí proponíamos también hacer un documento, ¿no? Un documento en donde se compartieran las, las, las diferentes experiencias de, de, de los diferentes lugares, ¿no? De ahí, bueno, anteriormente había editado, este, Chapingo, un libro que se llama Educación Rural Alternativa, en el que, que fue memoria, una memoria de un segundo foro, del segundo foro nacional de educación alternativa, y yo creo que sería bueno retomar esa parte, de, este, de volver a hacer esos, esos foros de, para compartir esos conocimientos, ¿no? Con, compartir los conocimientos, bajarlos a un documento, y entregárselos a los, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están ahorita saliendo de la secundaria, integrándose a, a las diferentes preparatorias, a los diferentes niveles, para que vayan viendo ellos, que sí es posible otra, otra agricultura, y que sí es redituable, ¿no? Porque uno de, de los problemas es eso, ¿no? Que siempre dicen que el abandono del campo, bueno, es el abandono del campo, es por, por faltas de políticas públicas. Si nosotros nos esperamos a que los gobiernos hagan una política pública acuerdo a nuestras necesidades, pues yo creo que nos vamos a quedar esperando, ¿no? Y ese es uno de los eslogan que nosotros usamos, ¿no? Siempre decimos que somos los que estábamos esperando, porque nosotros esperábamos que hubiera apoyos, apoyos, este, más cercanía con, con algunas otras universidades, pero no lo ha habido, entonces nosotros tuvimos que tomar ese, ese control, ese, esa batuta, y entrarle a, a compartir y a trabajar en, en bien de, de, del campo, ¿no? No sé si te respondí, mi estimado. ¿Algún otro compañero, alguna pregunta, comentario? Alma, Alma, ¿quién le ha levantado la mano? Alma, por favor. Bueno, me parece muy interesante su trabajo de, de esta organización, muchas felicidades, y quisiera preguntar cómo se da ese vínculo entre la organización y escuelas campesinas, y cuáles son las metodologías que están, metodologías educativas que están trabajando, y, y me parece, la propuesta de retomar el tercer foro de, de educación rural alternativa, sería fabuloso, y, pues, prácticamente, este, estas, estos foros, los impulsó la única, la única, con escuelas campesinas, entonces, este, pues, ahorita yo creo que pudiera ser las organizaciones de la RUA y la Unicam Sur, para impulsar el tercer foro, bajo el, pues, el enfoque que se le, que se le había dado. Quiero comentar que también, como Unicam Sur, se hizo un diagnóstico sobre los trabajos educativos, sobre las metodologías educativas, y sobre los proyectos que cada organización tenía, entonces, este trabajo se hizo hace como, bueno, cuando, después de que se hizo el, el segundo foro, entonces, pues, tenemos los resultados, sin embargo, yo soy de la idea de que podamos actualizar, este trabajo, el diagnóstico, y teníamos limitaciones de que no podíamos visitar a las organizaciones, entonces, solo se aplicó un cuestionario en el segundo foro. Ojalá, como lo plantean ustedes, pues, pudiéramos retomar, de hecho, yo soy parte de la Unicam Sur, y pues, yo creo que sí, a nosotros nos interesa impulsar este tercer foro. Gracias. Sí, mire, sí, sí, tiene, tiene razón, este, nosotros estuvimos hace un poquito más de un año, allá en la Unicam del Sur, la que se encuentra en Morelos, no recuerdo el nombre, maestro Bernal, este, estuvimos en el, era un foro, era un, no recuerdo, pero fue algo acerca de la educación rural, que se organizó allá, y ahí estuvimos nosotros, como parte de las escuelas campesinas, estuvo el maestro Bernardino, estuvo el maestro Cinesio, compañeros de, de las tórtolas, y sí, este, creo que nosotros debemos, decía usted, actualizar esa parte de los, de las experiencias que hay, porque ahorita ha cambiado un poco, ¿no? Si bien nos hemos basado nosotros un poco sobre las experiencias de los, de los adultos mayores, pero también hemos tomado como, como referente, lo que viene siendo el, el manual que hicieron en el sur de, de América, que se llama construyendo procesos de campesino a campesino, ¿no? Es un intercambio de saberes que hemos, se ha manejado también en las escuelas campesinas, porque lo hemos, lo hemos trabajado y lo hemos llevado a cabo, ¿no? Ya que cuando nosotros nos movemos a una sede, a un encuentro, lo que hacemos es presentar las formas de, de trabajar, las formas de, proponemos también nuestras formas de trabajar, nuestras, nuestras formas de hacer las cosas, pero también estamos abiertos a escuchar a los compañeros en sus propuestas y en sus trabajos, ¿no? Y eso es lo que nos, a nosotros nos está enriqueciendo para darle más adelante. Ahorita usted lo comentaba y tiene mucha razón, tenemos que actualizar, porque con esto que está sucediendo a nivel mundial de la pandemia, pues es, es grave, ¿no? Es grave porque el campo es el único que no para, parará todo, para todo, para la industria, para lo que quieran, pero el campo, el campo no para, ¿por qué? Porque en el campo tenemos nuestros tiempos y si nosotros no respetamos esos tiempos, no lo hacemos, no, la producción, no tenemos producción, ¿no? Nada más por ponerles un ejemplo, ¿no? Aquí en la región de Cocotitlán, la siembra se realiza entre el diecinueve de febrero y los últimos días de febrero, de marzo y abril, diecinueve de marzo y y finales de abril. Si nosotros en ese tiempo no sembramos, ya no se nos da la cosecha porque se nos vienen los fríos desde el mes de septiembre. Entonces, tenemos que llevar el calendario acuerdo a de acuerdo a como a como es nuestra región y esa es una de las partes importantes que tenemos que que tomar en cuenta, ¿no? La pandemia para todo, menos el campo. Si en el campo muy poca gente tendrá de comer y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Ahorita tenemos ese problema que las las empresas de alimentos en ocasiones desencarecen todo o lo esconden o lo encarecen. Entonces, nosotros tenemos que que tener esa parte bien pues bien fundamentada, ¿no? Bien bien trabajada para para compartirla con los compañeros que se interesen y y ver que que nosotros o como campesinos no somos como los relegados, no somos los que estamos en el rincón, sino que tenemos que tomar nuestra nuestra batuta de ser los los principales productores de alimentos de México, ¿no? Oye, perdón, José Guzmán, la pregunta era cuál es el vínculo de la escuela de las tórtolas con escuelas campesinas, con el proyecto general. Miren, nos bueno, nosotros llegamos a partir de que usted nos invitaron ustedes para participar ahí y nosotros creímos que tenemos una buena, bueno, es nuestra parte de nuestro quehacer y vimos que era interesante y era importante crear ese vínculo escuela campesino. Aunque hemos hemos visto algunas, bueno, hemos tenido algunas este discrepancias, pero hemos hemos logrado pues superarlas y hemos trabajado, ¿no? Este porque nosotros consideramos que hay un hay un hueco entre la academia y el campesino. En esa en ese en ese en ese espacio es lo que nosotros llamamos guarachizar el pensamiento, ¿no? Tenemos que trabajar con la gente, tenemos que 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 hacer tener ese acercamiento con la gente sin necesidad de utilizar tanto tecnicismo, tantas palabras pomposas, ¿no? Entonces ese vínculo nosotros lo creemos importante porque las tórtolas vienen siendo algo así como el puente entre las universidades y el campo porque nosotros trabajamos con con muchas universidades en el país en donde hacemos trabajos de investigación, muchas veces son trabajos de investigación y ese trabajo de investigación nosotros se lo entregamos al campesino para que ellos no tengan que depender de que alguien vaya a hacerles o venderles las cosas, ¿no? Entonces ese es nuestro pues nuestro vínculo con ellos es ese bajar la información al al campesino. No sé si me expliqué maestro. No, es correcto, incluso en la perspectiva del foro que se está planteando acerca de el quehacer de la necesidad para el siglo veintiuno, sobre todo con la cuestión del del campesinado, pues creo que ya diste una idea importante cómo lograr buscar los vínculos más entre academia y práctica campesina, pues este la actividad de los saberes campesinos, creo que tenemos que trabajar un poco más en eso para darle cierta formalidad y avanzar juntos. Yo creo que eso es parte del asunto, ¿no? Sí, sí, eso es parte. Miren, si gusta, podemos pasar al siguiente con el siguiente ponente, es el compañero que nos va a presentar, Ezequiel, Moisés Ezequiel, un compañero de de la Escuela Campesina de Jalisco, este por favor que nos lo presenta, porque él lo invitó, y luego ya haremos una discusión general, por favor. Moisés, adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias, don Mata. Bueno, yo pensé que sería enriquecedor invitar a una persona que ha tenido actividad muy, este, pues una actividad muy recurrente en lo que son las escuelas campesinas, y que a raíz de de esa experiencia de las escuelas campesinas, este, como egresado, emergió un proyecto que está trabajando desde hace algunas décadas, y que está teniendo unos resultados muy positivos, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante por dos razones. La primera, en el sentido de ver el impacto que tiene este, este compartir el conocimiento de los campesinos, este compartir, este, los diálogos de saberes, en el impacto de la sociedad en general. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para poder mostrar los niveles de, digamos, de organización y niveles de capacitación que se alcanzan en las escuelas campesinas a través de, pues, ahora sí que del trabajo y de la disciplina que, que se van desarrollando. Entonces, este, el compañero David ha participado de manera muy activa en las escuelas campesinas del sur de la Sierra de Jalisco. Y él es quien nos va a compartir el siguiente, la, su experiencia en las escuelas campesinas y cómo ha impactado en los proyectos productivos que ahora ellos lanzan de manera comunitaria y de manera, este, pues, casi, casi desde una perspectiva socialista, ¿no? De, de integración de las, de las diversas regiones donde, donde está ubicoyecto. Entonces, si por ahí andas, Chumín. Sí, ¿me escuchan? Adelante. Muy bien. Bueno, mi nombre es David, este, bueno, la cuestión es que, bueno, me conocen como Chumín. Yo soy egresado de la escuela campesina ya de hace como unos ocho años, la escuela campesina de Occidente, que normalmente la encabeza en la zona, en la zona costa de Jalisco, Pedro Figueroa, en la, en la, en la zona centro, que es, este, ya, una parte de Jalisco, Michoacán, Rigoberto, Rigoberto Jiménez, y, este, y bueno, ya, yo ya como egresado, siendo una persona de ciudad, este, nosotros decidimos ya como familia, este, emprender ya un proyecto, un sueño, de poder vivir del campo, este, aprender de, aprender de las personas del campo, vivir del campo, y en ese caso nosotros, este, pues, nos integramos a un proyecto llamado UCAS, que es la Unión Campesina Zapatista del Sur. Este, este proyecto de, es un proyecto de personas que recuperaron tierras, este, hace ya 20 años, y a partir de ahí, son, es, es un proyecto comunitario de 50 hectáreas, en las cuales se está dando el fenómeno de, el despojo alrededor de estas tierras, por empresas aguacateras, este, que ya sabemos, pues, con quiénes son aliadas, y a partir de ahí, hay una lucha por el agua muy fuerte en esa región, que nosotros teníamos al inicio un proyecto de producción de hortalizas, por el fenómeno que se tiene ahora, decidimos este, empezar a un proyecto de, de producción de nopales y tajaya, con las exigencias hídricas que va a haber en la región, y por la lucha del territorio que va a haber, además de eso, tenemos un proyecto de dos hectáreas, un proyecto comunitario de dos hectáreas de producción de pistache, también en esa, en esa región, y aparte de eso, tenemos tenemos un proyecto que sí está financiado por, por, por una pequeña empresa, este, en la cual tenemos cuatro hectáreas, dos hectáreas de producción de hortaliza en Sayula, y otras dos hectáreas en la costa de Jalisco, en la cual lo que se va a intentar hacer es desarrollar un sistema de, de economía, en base a una red de productos, de productores campesinos, que alimenten, este, a la, a los consumidores de, de Jalisco, en base a eso, pues, que lo que, que nos ha dado nosotros la escuela campesina, bueno, o sea, nosotros nos dio lo, lo primero, lo primero que nos dio fue, este, ciertos principios éticos, este, que no te los da la escuela en la formación en la que uno está, está, está inmiscuido, a partir de ahí también te da, este, eh, ciertos principios de educación popular que después nos sirvieron a nosotros en trabajos que, que nosotros desarrollamos, y aparte de herramientas técnicas que normalmente la institución no te da, ¿no? Ya sabemos que la institución se forma para ser un consumidor y no para ser un creador. En base a eso, nosotros, este, hemos desarrollado nuestros pequeños proyectos, eh, y a partir de ahí, pues, tenemos este sueño de crear, primero, de recuperar, de, de, de recuperar nuestros territorios, segundo, de proteger el, el agua en la, en la sierra, en la sierra de Cautitlán y en la sierra de acá de, le decimos, este, Lomas del Batán. Este, tercero, de, 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 bueno, catalogarnos ya como un ejido, volver a lo comunitario, este, porque ahorita son terrenos privados, pero estamos luchando porque se, nos reconozca como ejido. Este, tercero es cuidar, 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 cuidar la tierra, cuidar a nuestra madre para podernos cuidar nosotros y generar, eh, ser dueños de nuestro proceso productivo, pero además de ser dueños de nuestro proceso productivo, también ser dueños y tomar decisiones de los procesos económicos regionales que tenemos y para, a partir de ahí, por eso queremos crear esta red de, de productores que puedan controlar un poco la economía de, 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 de estos compañeros que de la costa, en la costa de Jalisco, en el centro de Jalisco, sur de Jalisco, están desarrollando proyectos que puedan alimentar y que están alimentando a la gente de la localidad. Creo que sería todo. Pues muy bien, disculpa Chumín, te vamos a llamar Chumín. Sí, está mejor. Este, creo, creo que es muy interesante, sobre todo el origen de este tipo de experiencia, a partir de una lucha social, una lucha regional, en contra de los despojos, sobre todo de territorios que son muy comunes en el país, en cuanto a las comunidades de pueblos originarios, ¿no? Y otro, de otros, de terrenos comunales, y sobre todo la orientación que se lleva, ¿no? De la perspectiva de apropiarse de los procesos, aprenderlos y defenderlos. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Para avanzar. Bueno, en relación con la experiencia del compañero Chumín, algunas preguntas, por favor, dos, tres preguntas, y luego hacemos una discusión general sobre cómo se puede ubicar las escuelas campesinas en la perspectiva de universidad, ¿no? Universidades. Algunas preguntas para el compañero Chumín, por favor. Yo tengo dos preguntas, que es un poco la razón por la que dije, es importante que nos platique el compañero esa experiencia. La primera es, ¿cómo evalúa el impacto tecnocientífico de la revolución 4.0 de la red 5G que viene sobre la agricultura? Y cuáles nativas desde los saberes otros, desde las otras formas de sentir la tierra, hacia ese proyecto tecnocientífico global. Ese sería el primero. Y el segundo, ¿qué impacto evaluas tú que tendría la posibilidad de una certificación respaldada por diversas organizaciones sociales? Este, a estos conocimientos discriminados por el Estado y por las instituciones que validan el conocimiento, ¿qué valor le darías tú en vista de que tú eres un egresado y que a esas personas que generan esos conocimientos se les pudiera respaldar con algún tipo de, digamos, de certificación que dijera, bueno, estos conocimientos tienen la misma validez que cualquier conocimiento tecnocientífico que se genera en universidad? Son esas dos preguntas que yo... Bueno, la primera, yo creo que tiene una pregunta de contexto. Nosotros estamos ubicados en Sayula, Jalisco, que gracias a este corredor que tenemos en Michoacán, que somos el paso a Michoacán, somos el corredor que gracias a este corredor nos podemos llamar el gigante agroalimentario. Entonces, este, aquí se está explorando buscar la revolución 4.0 de forma muy intensiva por la región, ¿no? Porque aquí, este, ya se, este, se nos está despojando del agua indiscriminadamente y la mano de obra se está haciendo muy tediosa y muy difícil. Este, se está, se está también despojando gente de sus territorios en el sur de México para traérselos también para acá y en base a eso se está haciendo muy difícil este, trabajar con la mano de obra que está en la región y traer mano de obra. Entonces, sí se está tratando y se está buscando sustituir a la mano de obra. Este, en ese caso, no sé cuánto tiempo, si, primero, si les vaya a dar chance, este, nuestra madre de que se pueda realizar este, este fenómeno ya plantado en toda la región, si les vaya a dar tiempo, ¿verdad? La segunda es que este, a nosotros como forma de resistencia lo que hacemos es conquistar metro por metro. El metro que nosotros sembramos es el metro que ya no se deja de sembrar y a partir del, a partir de una, de una posición, este, política y ética que nosotros le decimos, este, se trabaja con el ejemplo para los pequeños productores de Sayula, no para las agroindustrias que hay, este, sino para los pequeños productores que están rentando sus territorios para las agroindustrias que, que se están, que se están implantando y, este, la economía circular en la, dentro de nuestra región que en realidad no, no estamos todavía bien desarrollados y estamos en pañales pero que esta es una base importante para poder revertir esto que le dicen la revolución 4.0 que nos está, actualmente a nosotros nos está impactando de forma muy fuerte porque es totalmente extractivista, aunque la quieran referir que sea, este, sustentable porque eso ya es el, la palabra que se nombra para hablar de, de la revolución 4.0, le, le, se refieren a que es sustentable, aunque sea un proyecto que se sustente por sí mismo en algunos momentos es totalmente extractivista y no van, y no, y no están inventando algo nuevo, este, sino que están utilizando toda la energía local y, y este, y energía nacional para sus proyectos y en base a eso nosotros tenemos que recircular nuestra energía, nosotros tenemos que recircular nuestra organización social y recircular nuestra economía. Este, bueno, la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Sobre el valor, la certificación de ustedes. Ah, sí, aquí nomás conozco las certificaciones que dan ciertas organizaciones sociales sobre el manejo agroecológico o orgánico que se da con, a nivel participativo. Está la que, la que hicieron, la que tiene esa garpa, que la, creo que una parte de esa la diseñaron, este, en Chapingo, sin embargo, pues son inalcanzables para los pequeños productores, pues. Entonces, este, la, en realidad, en realidad, para los pequeños productores, no, 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 yo no veo que se necesite que a una persona le digan cómo tener valor su conocimiento. Su conocimiento ya tiene valor porque lo hace, porque se aplica y porque se conoce. Sin embargo, si esta persona es involucrada en el proceso de darle valor y esta persona puede, en base a su experiencia, no solamente en base a cosas técnicas, sino en base a su experiencia, diseñar una metodología para certificar procesos, este, tendría mucha validez porque es el sujeto el que lo está haciendo y no es una institución. Esa parte, este, valdría mucho la pena revisar, ya que, de hecho, muchos de los procesos que se hacen en, en, este, campesino, muchas técnicas que ahí se hacen, no son reconocidas, pues, como orgánicas, ni siquiera, este, y son privadas y, y, este, en el caso, por ejemplo, aquí en Sayula, utilizar estiércol ya no puede ser orgánico, ¿no? Entonces, en todos esos procesos, si el, si es el individuo, muy de acuerdo en que, en que se desarrolle. Si va a ser una institución, pues, yo siento que vamos a caer en las mismas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Quién hace la mano? ¿Quién dice yo? Julio Cámara tiene la mano levantada. A ver, por favor, Cámara, Julio. Gracias. Buenas tardes. Aquí me gustaría precisar algo que me pareció que el compañero Chumín comentó, que abandonó la escuela formal y se dedicó a estudiar en la escuela campesina. Eso me, me gustaría que lo aclarara un poco, porque se me hace así, es decir, me salgo de la universidad y me voy a la escuela campesina. Entonces, sí me gustaría escuchar un poco más al respecto de eso antes de seguir comentando. Gracias. Creo que, creo que no, no me di a entender bien. A ver, este, no, no dejé la, la universidad. De hecho, este, terminé la universidad, cuando estaba terminando la universidad, fue cuando me integré a las escuelas campesinas y fue cuando una parte que ya uno lo intuía, pero que en realidad, ya cuando estás en las escuelas campesinas, te das como más cuenta, es que las bases teóricas que te dan, te las dan para el consumo. No te las dan para tú crear, sino te las dan para que tú consumas, para que tú compres. Entonces, este, las bases técnicas que me dio la universidad, por supuesto, que son importantes, este, y por ejemplo, ahorita nosotros seguimos estudiando en la, en la universidad, este, en la maestría. Sin embargo, uno, a partir de la escuela campesina, se da cuenta que los, las metodologías que te enseñan y los métodos que te enseñan, no te los enseñan para crear, sino para consumir. Y, y lo digo en base a la causa de que ahorita que estoy yo estudiando la maestría en biotecnología, nos está, nos están, nos están enseñando a utilizar ciertas plantas, en mi caso, para que sean biotecnológicamente posibles industrializarse. No para que sean utilizadas por el productor para disminuir sus costos o para, este, disminuir impactos ambientales en su región. Entonces, en base a eso, la, las técnicas que nos da la universidad son, son, son importantes, pero la formación que nos da la escuela campesina y las técnicas que nos da la escuela campesina nos ayudaron a nosotros a crear una, bases éticas, y otra, productos, técnicas, que sean de acuerdo a nuestra región. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Julio? Pues, es que, finalmente, me, me había parecido un poco asombroso el hecho de que Chumín hubiera dejado la universidad para irse a la escuela campesina. Ahora que he ampliado el término, es una cosa que hay que felicitarlo, porque no abandonó la universidad, dijéramos, hizo el paso de la muerte, se ha entrado sobre un caballo, todavía se montó sobre el otro, y allí ha seguido galopando. Entonces, esto es interesante porque él mismo nos está poniendo ahorita una nueva perspectiva. Yo soy profesor de, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿verdad? Y me formé en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, donde nos hacían trabajar dos veces a la semana por, en prácticas de campo. Y entonces, no había yo visualizado eso de que las tecnologías universitarias son consumistas, mientras que la, de las escuelas campesinas, lo están enseñando a uno a producir, ¿verdad? A generar. Entonces, es algo que abre la, la perspectiva para ir pensando en nuevas cosas, que era cuando escuchaba yo también a José Guzmán, acerca de que decía, no, es que ya nos dedicamos a esto, y decía que ha tenido dieciocho años de experiencia en su escuela campesina, y ahí era donde yo tenía la intención de comentar que esto de las escuelas campesinas es como asumir un sacerdocio, un apostolado, porque finalmente nos pone fuera de nuestra sociedad de consumo, de nuestra economía mercantilista, de tener más, de tener más, de tener más dinero. Aquí lo que estamos haciendo es, y cuidar a los recursos, y optimizar los sistemas productivos, para finalmente ir generando nuevas opciones productivas. Y una de las cosas que también me preocupa, como José Guzmán, es el hecho de que la población de nuestro país, que sabe hacer agricultura, se va volviendo cada día más y más experimentada, para no decir viejos. Acabo de revisar, de arbitrar una ponencia para la reunión anual del NIFAP aquí en Tabasco, en donde un técnico analiza la población atendida por uno de los programas de Zagarpa, y de diecisiete mil y tantos campesinos que atendieron en este ejercicio fiscal, el promedio de edad ya es de sesenta y dos años. La última información que yo tenía era que en Tabasco los agricultores tenían alrededor de cincuenta y cinco años de promedio, pero esto quiere decir que los que hace algunos años tenían cincuenta y cinco años, ahora tienen sesenta y dos, y dentro de muy poco van a dejar de ser activamente productivos, y todo ese arsenal de conocimientos, de saberes, de experiencias, van a quedar prácticamente como los cuentos del abuelo, porque en lo que se está viendo allí, la juventud no se está integrando a los sistemas de producción. Chumín es, es algo emocionante porque es un joven que está descubriéndonos un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, y cómo la juventud puede integrarse a estos conocimientos, a esto, a este rescate, dijéramos, de la agricultura, y esto tendría que ver con la nueva formación que los estudiantes, que los millenial, que los chavos ahora están pensando en donde ya no les interesa tanto un título universitario. Si lo tienen bien, si no lo tienen, de todas maneras ellos están improvisando y están hasta incursionando en campos en los ajenos a su formación, y están siendo exitosos por eso, ¿verdad? Yo quisiera dejar aquí mi comentario para que el maestro Bernardino abriera ya la plática global, y entonces seguirle dando. Muchas gracias. Gracias, Julio. ¿Alguien más para una pregunta, Pachumín? Alma. Sí, voy. Perdón. Pues me parece formidable la experiencia de Chumín como profesionista y como cuadro de escuelas campesinas, pues inmiscuido en las problemáticas ambientales, ¿verdad? Que supongo que con todos los valores que aprendió en escuelas campesinas, pues está ahora en la lucha por los territorios, y pues esto de proponer cultivos alternativos o cultivos que resistan las sequías, cultivos que enfrenten los posibles conflictos ambientales, pues este creo que es algo que nos debe de preocupar al resto de las organizaciones, que debemos pensar en hacer cosas como las que está haciendo Chumín, ¿verdad? En cultivos que resistan a todas estas problemáticas que se vienen, ¿verdad? Sea sociales o ambientales. Entonces, pues eso es lo que, cómo Chumín está metido en toda esta revolución 4-0 y cómo está buscando las formas con su organización de enfrentar estos conflictos por el agua. Quizá nos pudieras platicar un poquito, Chumín, en torno a este conflicto por el agua, ¿no? Cómo se da tu participación en esta situación. Gracias. Pues, sí, cómo no, mire, lo principal que tuvimos es que nosotros no estamos, estamos 100% legales, pero no estamos 100% ordenados. Entonces, en ese asunto, primero, como todo, llegaron los aguacateros a la parte, nosotros, nuestro territorio está, digamos, en la falda de un cerro, de los bosques que le llaman piripinados, este, estamos en una zona de transición hacia bosque, hacia bosque de pino, este, y estamos, digamos, que en medio de lo que es, este, la zona agroindustrial de la región Lagunas, en Jalisco, y la parte, y la parte, este, agroindustrial de la zona, este, de la sierra de Juanacatlán y de Zapalpa de Jalisco. Entonces, estamos en puro en medio de, de, de estos dos desarrollos que se están dando. Entonces, empezaron, se instalaron unos aguacateros, este, donde hubo una negociación con ellos, buena negociación, en la cual ellos nos apoyaron a meter unas máquinas para hacer un colector de agua, y así se fue. El chiste es que después de esto llegaron otros aguacateros a la, a la parte, a una parte de abajo, en la cual, este, pues ellos tienen concesión de agua, le compraron, de hecho, a la persona que nosotros le, 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 le quitamos o recuperamos el territorio, este, a esa persona tenía una parte de otros terrenos que los vendió a los aguacateros, y tenía concesión de agua. Ahí donde nosotros estamos, nomás hay un, un, este, un ojo de agua, y el agua que baja es de temporal. Aquí donde estamos nosotros es una zona seca, llueve, llueve tres meses al año, este, entonces, pues, hay muy poca agua. No es como Michoacán, donde los aguacateros tienen mucha agua y ya ni tanta. Este, entonces, nomás hay un ojo de agua. Ese, ese ojo de agua tiene concesión, pues, estos aguacateros que les digo, que estuvieron, que se pusieron también a la parte de abajo, y empezaron a quitar, nosotros tenemos una manguera de una pulgada, y ellos metieron una manguera de seis pulgadas. Bueno, tienen una concesión de dos pulgadas, y se pusieron de acuerdo con el ejido para meterla, con el ejido de, pues, un ejido que llama Cueca, que ya es como corruptillo, pues, de los ejidos viejos del PRI, y este, y entonces, pues, se quedaron, nos empezaron a quitar el agua. Fue lo, fue lo, fue como lo que empezó, lo que empezó a tener conflicto. Nos lo quitó a nosotros, y se la quitaron a los otros aguacateros, con los que nosotros habíamos hecho trato. Este, entonces, los otros aguacateros, pues, se pusieron abusadillos, y compraron como cerca de 70 hectáreas en la parte de arriba de con nosotros, cortándoles el, el camino del agua, el, el único ojo de agua que baja. Entonces, este, ya tiene una posición para negociar, pero nosotros quedamos como fuera de la negociación ya. Este, entonces, en ese caso, pues, nosotros hemos estado luchando, metiendo de todos modos la manguera, buscando ya como ordenarnos ya dentro de la, de la ley, este, y, y, y volvernos ejido, y después volvernos, este, comunitarios, justamente para luchar por un, por un derecho al agua, y además de eso, pues, convocar a un amparo para, porque ningún aguacatero tiene, este, estudio de impacto ambiental. Además de eso, pues, nos quisieron quitar el territorio, los aguacateros que eran, digamos, nuestros amigos, llegaron y dijeron que esos terrenos eran de ellos, que ellos tenían papeles, y tuvimos que volver a, a, a la lucha del territorio otra vez contra ellos, hasta que, pues, fue muy leve, pero, en base a la ley, pues, este, los pudimos frenar, pero estuvimos, este, dos semanas otra vez en el territorio ocupándolo de manera activa, y las 24 horas, y a partir de ahí, pues, este, ya vemos lo que viene, ¿no? Lo que viene ahorita es que va, se va a luchar por ese ojo de agua como si fuera, pues, como si es, este, lo único que se puede adquirir, entonces, nosotros tenemos que crear alternativas, cosecha de agua, cosecha de agua, y otras cosas, pero luchar por que se mantenga ese ojo de agua también, este, como libre, pues, en, y en eso, pues, nosotros necesitamos, este, ciertas, ciertas, pues, cierta organización para que no, para que podamos luchar por que ese ojo de agua siga bajando, ¿no? Porque no somos los únicos que lo necesitamos nosotros como productores o ellos como productores, sino que hay una, hay un, hay un, este, una convivencia vegetal, animal, este, fúngica, bacteriana, y etc., este, en esa región, que se da gracias a que hay ese afluente de agua, entonces, tenemos que luchar por que se siga manteniendo esa, esa, ese afluente. Ok. Pues, bastante bien, yo creo que vamos a pasar ahorita a la, a un poco el objetivo real de esto. Vamos a comentar, yo creo que con todos los que quieran participar, eh, qué se puede hacer desde las universidades para integrar parte del conocimiento de los saberes de escuelas campesinas en una perspectiva de educación para el siglo XXI. Yo creo que por ahí sería cuestión de observar. Eh, las experiencias que nos han planteado los compañeros ya hablan de una vinculación, una relación de universidad-campesinado ante sus problemáticas muy concretas de lucha, de emancipación, de organización ante, pues, otros grupos, más bien empresariales, y que, bueno, esto es lo que están enfrentando varios, varios, este, grupos en, en el, en el país, que están buscando un poco mantener parte de sus tradiciones, de su cultura, de sus saberes, pero ahí cómo la universidad se puede integrar o cómo puede rescatar parte de estos conocimientos para buscar cierta integración, cierta vinculación. Entonces, no sé qué opinen ustedes sobre esto. Yo, yo quisiera participar. A ver, por favor, Víctor. Por favor, Víctor. A mí se me hace, pues, la pregunta muy, muy interesante porque las universidades campesinas y las universidades de la Rúa, pues, están en distintas, distintos espacios impulsando proyectos, ¿no? Entonces, creo que una de las maneras en cómo podría, o qué es lo que tenemos que hacer desde las universidades, este que hacer, es, pues, trabajar, obviamente, esta situación de la red, ¿no? Cómo, yo creo que podríamos en algún momento, ahorita que estaba yo escuchando, porque tenemos todos múltiples, múltiples, múltiples problemáticas, poder escribir estas problemáticas que tenemos, ¿no? Cada uno como, como escuelas, y, y estas problemáticas publicarlas para que nos enteremos los demás de las, de los problemas que tienen los, los otros y cómo podemos, o qué podemos ofrecer desde los lugares donde estamos. Esa, esa es una. La otra sería, por ejemplo, qué es lo que se produce, ¿no? Yo, yo lo hablo desde las escuelas de la Rúa, que la mayoría de estas están en espacios un poco más urbanos y que en algún momento hay como posibilidad de que quizás se pudiesen comprar o se pudiesen promover los, los productos de otros espacios y, y llevar a cabo este intercambio, ¿no? Yo en algún momento estuve comprando en la, la Universidad Revolución que era dentro de una preparatoria, la preparatoria cincuenta y cinco, pero la Universidad Revolución, pues, se mantiene, este, con, con recursos, es autogestiva, ¿no? Los recursos que poquito que se le cobra a los estudiantes, y yo estuve comprando un poco de jícama a una organización, a la central cardenista, estuve comprando jícama que, que la vendían barata por algún, este, alguien, alguien la mandaba y la traían para acá, yo estuve comprando dos o tres toneladas de jícama y vendiéndola entre los estudiantes, y se vendía porque los chicos corrían con los, los jefes, con las mamás, y decían que estaban vendiendo jícama muy barata, y al rato pudimos mantener quizá los salarios de los profesores como unos tres o cuatro meses, y algunos compañeros decían, ¿cómo estás haciendo eso? Ahora vamos a ser vendedores de jícama, pues yo decía, pues seamos o no vendedores de jícama, pero está saliendo el dinero que los que necesitamos para mantener a nuestros profesores, y yo creo que es una, una de las formas importantes, yo creo que promover los, los productos que tienen los compañeros entre nuestras organizaciones, entre nuestras universidades, y ver cómo pudiésemos llevar a cabo este intercambio. Creo que nos ayudaría mucho conocer las problemáticas y conocer qué es lo que venden, para ver qué, cómo podemos intercambiar, o cómo podemos ayudar desde las, desde otras escuelas que difícilmente logran producir, ¿no? Ya, por ejemplo, esta Universidad Revolución estamos en un espacio donde estamos enseñando a, a, a producir, pero en pequeños espacios, en espacios urbanos, ¿no? Y casi siempre estamos necesitados de, 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 de productos. Entonces, creo que eso sería enterarnos de las problemáticas, saber qué es lo que venden, y, y cómo nosotros podemos promover los productos de los compañeros entre nuestras comunidades, y eso ayudaría a, a que quizá, bueno, saber sobre sus problemas y estar como atentos, ¿no? A la, a cómo podemos ayudar. Eso sería. Ok, bien, Víctor. Víctor, ¿alguien más? Por ahí, Doc. A ver, Ezequiel. Si se me permite, este, robar la palabra otra vez. Pues, mi intención de, de invitar a Chumín fue para cómo, este, prácticamente estos procesos educativos como el del compañero José Guzmán, este, en el impacto que tiene la universidad es, digamos, el, la posibilidad de reconstruirla, ¿no? De, de realmente, este, empezar a, a ganar espacios dentro de la universidad donde el conocimiento esté en favor de las, de las clases y en favor de, de los campesinos, ¿no? Y que el método de aprendizaje, de investigación, pues, es el, es en las escuelas campesinas. Yo les platico un poquito mi experiencia, yo, yo siembro, pero yo así, lo orgánico, como que no lo tomaba muy en serio, porque si esas son cosas como burguesas, porque ¿quién se va a poner a hacer eso? Hicimos unos pequeños tallercitos acá en la comunidad donde yo vivo, es una comunidad del Estado de México, con Chumín, ¿no? Y él vino y nos hizo cosas, digamos, de sentido común, cosas muy sencillas, muy concretas, este, pero muy bien organizadas. Y, y yo vi que en ese espacio se empezó a producir más, ¿no? Y que, y que me empezó a, a mejorar mi calidad de vida, y entonces, desde entonces, yo tengo ya tiempo trabajando únicamente el orgánico, pero la idea es, este, pensar cómo se, cómo impacta a la juventud y a la, a la gente que se forma en estos procesos, como el que nos presentó el, el compañero Guzmán, cómo le, cómo impacta en su vida y tiene una trascendencia, este, pues, digamos, pues, una trascendencia en la forma en que, en que se vive en los, en los pueblos, en las comunidades, en los barrios, ¿no? Entonces, yo creo que más que, yo creo que la universidad debe estar ahí en esos procesos, pero más que enseñando, es aprendiendo. Creo que nos toca aprender de todos ellos. Esa sería mi aportación. Me parece que el compañero Julio Cámara tiene la mano levantada, Alma también, y creo que quiere participar, me parece que es irineado. Pues, por favor, que hable primero, Alma. Alma. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, escuchamos. Ah, bueno, pues, me quedo con la idea de que retomemos el tercer foro de educación rural alternativa. pues, ahora creo que no solo los que han organizado estos eventos como escuelas campesinas, con Chapingo, y la Unicam Sur, sino que podemos ahora trabajar con más organizaciones de la RUA. Y, pues, el doctor Mata nos nos abrió el tema del quehacer del campo para el campesinado y buscar ese vínculo académico entre práctica campesina. Ese hueco que comentaron hace rato, pues, que nos hace falta llenar. Y, pues, continuar con ese, con ese intercambio de experiencias, ojalá pudiese haber un mecanismo por parte de Chapingo, la RUA o la Unicam Sur, de, pues, trabajar algún proyecto directamente para sistematizar experiencias y otro para, bueno, es el intercambio de experiencias, pero a la vez que se sistematice esa experiencia, ¿verdad?, en las que visitamos. Por ejemplo, hace un par de meses con Víctor visitamos el CESDER, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que si tenemos una guía bien sistematizada, podemos sistematizar bien esa experiencia. Entonces, este, pudiéramos trabajar algún, alguna propuesta más desarrollada en torno a esto. Y la otra, pues, es difundir las experiencias. No sé que la, que tengamos un medio de difusión de estas experiencias, sobre todo en tiempos de pandemia, pues, este, hace falta a lo mejor, eh, dentro de algunos de los proyectos, pues, tener algún mecanismo para la difusión de cada experiencia. Eh, y, eh, hace, hace rato, Chumín, pues, nos hablaba de, de cómo están enfrentando los conflictos ambientales. Yo creo que debe ser parte de, de, también de la sistematización, todo el contexto que, que se está viviendo, además de los proyectos sustentables y educativos que está generando cada organización. Gracias. Gracias, Alma. ¿Quién sigue, Víctor? A ver, maestro, si me dan chance. Ah, también Antonio, Antonio Herrera, está levantando. Antonio Herrera, por favor, antes de Julio, cámara, por favor. Antonio, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Me da gusto saludar a todos los compañeros. Desde hace un rato quería comentarles algo acerca de todo lo que está pasando. A Chumín, pues, darle una felicitada, una felicitada, felicitación muy cordial por el trabajo que está realizando. A la compañera de la UNICAM, pues, hablaba de vínculos. Las tórtolas nos vinculamos desde que la UNICAM se ponen en el encuentro de Chinameco Madur, de Carlitos Sánchez, y de al lado de Carlitos Sánchez y de Marcos Basile en la UNICAM, allá en Coyuca. ¿Sí me escuchan? De repente. Me escuchan. Adelante, Pues hacerles el comentario que nosotros como tórtolas, la vinculación que tenemos en todo, en toda la zona que nos corresponde de influencia. Se corta mucho la llamada. Bueno, si mejor continúe lo de conocí, por favor. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Se está cortando mucho. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? A ver, por favor. Bueno, miren, compañeros, entonces se trata de esto. Mejor que prosiga alguien más, maestro, en lo que yo arreglo esto. Me voy a cambiar de ubicación, por favor. Por favor. Julio, Julio Cámara. Gracias. Pues aquí tendríamos inicialmente que reconsiderar la dialéctica de la existencia misma de la universidad, de la universidad napoleónica en la que estamos inmersos en México, ¿verdad? Inicialmente la universidad tiene un primer papel de conservar el conocimiento, de acumular el conocimiento, de transmitir el conocimiento en los, en las condiciones en que fue generado. Entonces tiene un papel, una actividad conservadora, pero al mismo tiempo la universidad tiene la responsabilidad de innovar en el conocimiento, de investigar nuevas rutas de desarrollo. Y en ese sentido la universidad entonces se contradice a sí misma porque ya no es aquella institución dedicada a la conservación, sino ahora a la innovación y al desarrollo del conocimiento, de los saberes, de ir integrando las nuevas formas, de ir viendo la vida, tal y como sucedió cuando se crearon las primeras universidades, en donde representaban un salto gigantesco para el conocimiento y el desarrollo de la ciencia occidental. entonces esto nos plantea ahora el dilema seguimos conservando los títulos universitarios o evolucionamos hacia la certificación de competencias, por ejemplo, como una de las de las posibilidades. Yo soy producto de una institución en donde nos enseñaban haciendo las cosas, es decir, del paradigma de aprender haciendo, aunque también existe la otra forma de aprender viendo, que es como finalmente los niños van aprendiendo, los jóvenes van mejorando sus competencias y sus habilidades por imitación y allí está el programa que algún tiempo funcionó en el en el INIFAP acerca de la capacitación de productor a productor, ¿verdad? Recientemente acabo de encontrarme con un hijo de un compañero agrónomo y el muchacho es licenciado en relaciones comerciales y toda su vida universitaria se la pasó intentando aprender chino para irse al sureste asiático porque decía que ya estaba la revolución, sin embargo, ahora que ya está en el ejercicio profesional está haciendo algo que muy pocos agrónomos han podido hacer en el sureste de México. Se metió a organizar a los productores de cítricos en Tabasco y no lo logró porque él mismo comenta que hay demasiadas mafias y cosas demasiado turbias para trabajar ahí. El muchacho este se fue a trabajar a Yucatán, específicamente en la parte de Colinda con Quintana Roo y empezó a organizar a los productores de cítricos allá, que no tienen áreas tan extensas y compactas como las que tenemos aquí en Tabasco, pero empezó a aplicar sus conocimientos de mercadotecnia y después de que los citricultores ahí estaban quedándose con un dólar por caja de limón, este muchacho los organiza y ahora les reporta cuatro o cinco dólares porque está exportando directamente a Macalén. Vicisitudes muchas para lograr el éxito que está teniendo después de cuatro o cinco años de trabajar. A ver, a ver si concretamos, por favor. Ajá, y entonces él aprendió por imitación, ¿verdad? Que la organización de los productores es lo fundamental y entonces aquí tenemos, por ejemplo, al mismo Chumín y la cuestión es plantear, pudiera ser el programa federal de conocer, que certifica habilidades, competencias, el primer paso de formalización de las escuelas campesinas, porque vemos que nuestra juventud a lo mejor tienen los títulos universitarios, pero están desarrollándose como muchos milenials, adoptando y desarrollando nuevas competencias que no necesariamente se adquieren en la universidad. Pero si queremos, por ejemplo, formalizar nuestras escuelas campesinas, a lo mejor conocer y la certificación de competencias pudiera ser el primer paso. Gracias. Ándale, gracias, Jorge. Estamos ahorita trabajando eso precisamente con la RUA y con el CECRAVE, pero es una organización civil, una organización que más bien va hacia una certificación de conocimientos, de estudios y saberes. Entonces estamos en eso, posiblemente en noviembre tengamos ya la perspectiva de anunciar, de reconocer algunas de las, sobre todo las universidades, y nuestra idea es reconocer también los saberes de los campesinos, que por muchos años esta experiencia la han tenido y nadie se lo reconoce, ¿no? Entonces creo que es una cuestión más, ahorita por lo pronto, un poco al margen del conocer, ya analizamos conocer, pero creemos que se puede generar algo más en la cuestión popular y comunitaria que sería ligado a los campesinos, ¿no? Ok. Tenemos, tenemos dos manos levantadas. A ver. Me parece que es de Irineo, creo que es Irineo. Irineo. Sí, adelante, adelante. Ah, no, sí, sí lo es. Adelante, por favor. El micrófono está cerrado. Yo voy a intentar abrir tu micrófono, a ver. Irineo. Ya está. Ok. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok, pues antes que nada, agradecer a Víctor, compañero de lucha, y a ustedes que están dirigiendo este programa, pues me parece interesante este medio para poder llegar todos esos testimonios que a lo largo y lo ancho del país, así como en otros países, se pudiera exactamente hacer la recolecta de conocimiento. Hay, en el caso de nosotros, me hago presente, mi nombre es Irineo Pablo Reyes Salamanca, soy originario de Tlaxcala, y bueno, también quiero expresar, tenemos aquí, yo comparto conocimiento por contagio, ese es el conocimiento que nuestra universidad está como campo de saberes en colectivo. Anteriormente, lo hicimos esto con el Frente Nacional de Artesanos Solidarios, del cual soy presidente. Hicimos el intercambio de tecnologías, encontrábamos que en comunidades había los productos, pero que los campesinos o los artesanos no sabían que ese producto servía para elaborar algún producto, y en otras regiones encontrábamos que había artesanos que sabían hacer el producto, pero no tenían las materias primas para hacer el producto. Entonces, empezamos a hacer el intercambio de conocimiento, y mandamos nosotros de una región, por decir un ejemplo, en algunos lugares había pajas de trigo, que las quemaban, pero no las hacían en artesanías. Y entonces encontrábamos que en Michoacán teníamos artesanos que sabían hacer la artesanía de paja, pero que no tenían el producto para hacer las artesanías de paja. Entonces, ese artesano de paja lo trasladábamos a la zona donde había las pajas, y a los dueños de las pajas les enseñábamos a hacer las artesanías. Y así sucesivamente, hemos estado trabajando desde 1988 hasta la fecha, incrementando sus propias actividades. Actualmente, tuvimos el conocimiento de la Escuela Agrosol en Jalapa, Veracruz. Es una escuela dual, una escuela dualista que se enseña todo en la práctica. Ahí no hay, ahí no se va a calentar butaca. Ahí se hace todo en la práctica. Es decir, si ahí se va a especializar uno como agrónomo, el agrónomo lo vas a encontrar en los terrenos, haciendo los estudios de tierra y haciendo los utilizantes orgánicos, porque ahí no se utiliza nada de químicos. A diferencia de otras escuelas que al agrónomo le enseñan a utilizar todos los químicos. Entonces, ahí se ve directamente, y de ahí yo incluso soy egresado como técnico en energías alternativas y agricultura orgánica. Y de esa manera nos hemos encontrado que aplicando este tipo de conocimiento, cuando llamamos un conocimiento dualista, es que pueden estar 15 días en la escuela o 20 días, aprenden una técnica y después de ahí se van a sus pueblos a impulsar esa técnica que aprendieron y así se lleva durante el periodo de dos años que tarda el curso en Jalapa, Veracruz. Eso es lo como llamamos nosotros enseñanza por contagia, en contagio, o enseñanza que va de una manera dualista, ¿no? Un poco sí se ve la historia, se ven algunos documentales, pero no tanto estar ahí en el pizarrón o en la escuela como como acuartelados, como están actualmente en todas las instituciones, ¿no? Que acuartelan a todos los alumnos, pero nada más para enseñarles teoría, pero no práctica. Y aquí es pura práctica, aquí es pura práctica. Y la ventaja de acá es que esta escuela sale el joven o el estudiante con el conocimiento, no solamente de veterinario, no solamente del conocimiento de agrónomo, no solamente con el conocimiento de constructor o ingeniero, sino que ya sale con esos tres conocimientos, más aparte, todavía las cuestiones técnicas de la aplicación de las energías alternativas, como el cómo utilizar la energía solar, la energía eólica, la energía de la tierra, la energía del agua. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, tenemos 30 años ya con esta escuela, y bueno, de esta manera nosotros estamos este haciendo que no estamos estudiando, es decir, no enseñamos aquí a la gente para ser obreros para una empresa, es decir, aquí cambia el sentido social del estudiante. Aquí sale por favor. ¿Mande? ¿Podría concluir, por favor? Sí, bueno, esta escuela, cuando ustedes la quieran visitar, estamos en Jalapa, Veracruz, en la escuela dualista, que es lo que proponemos para el país en un nuevo, en esta nueva situación que tenemos como avalancha de exterminio de la educación en México. Gracias. ¿Quién más está, Víctor? Por favor, ¿está otra persona? Estaba al Centro de Economía Social y también está el maestro Cinesio López. A ver, por favor, el Centro de Economía Social. Adelante, Cinesio, ¿cómo ve? Adelante. Bueno, miren, está interesante la versión que hemos escuchado de varios casos, de varias experiencias, de los testimonios de trabajo, de organización y de avances logrados a través de 18 años, otros de menor tiempo. Yo creo que esta lluvia de ideas nos ubica respecto a la importancia que está tomando este proyecto de escuelas campesinas. Sin embargo, a largo plazo, las universidades tienen un gran reto y tienen un gran compromiso, y el compromiso es de dar un reconocimiento, de valorar el conocimiento que se ha acumulado a través de estos espacios de trabajo en el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Yucatán, por ejemplo, ahora nos faltó esa bonita versión de la Escuela Ecológica de Maní, por ejemplo. Entonces, hay mucho que recorrer todavía en las diferentes regiones del país. yo creo que esa es una tarea. O sea, ¿en dónde están las escuelas campesinas? ¿A qué nivel han llegado en su organización? ¿Cuáles han sido los retos que han tenido que vencer? Esa es una línea, una línea de tiempo, de trabajo, de investigación. sin embargo, o a la vez, o paralelamente, tenemos que ampliar el camino para dar lugar a un intercambio de mayor nivel, de mayor nivel metodológico, de tal manera que este camino ampliado nos conduzca a afinar metodologías que tenemos que sistematizar, que sistematizar mediante un, digamos, un encuentro que ya no le llamaría yo un encuentro como le podríamos decir, tendríamos que llegar a una especie de congreso, eso es lo que me gustaría, este, caminar hacia un congreso interuniversitario para poder establecer los niveles metodológicos que nos permitieran acreditar estas escuelas campesinas, acreditar las escuelas campesinas con un rigor científico, técnico, en esta visión de la sustentabilidad, en una visión de la ética o de la bioética o de la ecosociología, o sea, hay diferentes diferentes grados, diferentes caracterizaciones en donde podríamos ubicar la importancia de cada una de las escuelas campesinas y darle lugar, y darle lugar en este universo que estamos creando de educación alternativa, de una educación diferente, que tenga diferente ramificación en cada una de las universidades en donde estamos trabajando, tanto en cierto, con cierto reconocimiento, con ciertos apoyos o de manera tangencial, pero yo alimento la idea de caminar hacia un congreso, a un congreso de legitimación de las escuelas campesinas, gracias. Sí, como que se corta, pero ya la idea está planteada también por nuestro Cinesio. Bueno, creo que nos queda una persona del Centro de Economía Social, con ello vamos a terminar porque ya parece que el tiempo ¿no? Sí, maestro, buenas tardes a todos y a las compañeras que están, buenas tardes. Pues miren, yo soy Carlos aquí del Centro de Economía, ya tenemos un rato platicando con esta experiencia de las escuelas campesinas y pues yo, bueno, pensamos, platicamos siempre aquí en el Centro cómo se vincula la universidad con con las comunidades campesinas o con esta cuestión, pues más bien la realidad en las comunidades siempre avanza de manera diferente en cuanto a la realidad del de la academia, pero creemos importante porque digamos para nuestros nuestro quehacer, nuestros procesos que estamos intentando hacer es que vamos adoptando algunas cosas que tienen que tienen la universidad, algunos conceptos que nos guían o que nos dan ciertas luces para lo que estamos haciendo. Entonces, sí creemos importante, sobre todo cuando encontramos maestros o encontramos algunos compañeros que coinciden con la apuesta o con las luchas que tenemos en las comunidades, en los pueblos. Entonces, pues la universidad sí nos da cierta luz y entonces pues podemos caminar juntos y sobre todo ahorita, por ejemplo, con la pandemia que nos agarró en mal, mal parados como sociedad porque pues nos encontró enfermos. Entonces, pues digamos, tenemos en las comunidades de estómago seguimos haciendo cosas en unas formas de alimentarnos de manera sana hasta donde podamos. entonces siempre es importante revisar qué es lo que pasa con, como ya lo dijeron los compañeros, con la universidad acomodada al colonialismo que nomás sirve para consumir. Más bien hay que ver cómo con eso que estudiamos porque algunos que estudiamos la universidad con eso que lo vamos reacomodando en las comunidades vamos, nos sirve porque sí, sí nos sirve pues tenemos conocimientos básicos de algunas cosas y entonces reforzamos con algunas personas que coincidimos con la universidad. Entonces, de esa manera creemos otros importante la vinculación. Ahora, como yo les decía, digamos, tenemos tiempos y trabajos a veces un poquito diferentes pero si se platica, si se dialoga, siempre podemos coincidir. Nosotros creemos que sí es importante sobre todo porque en este encuentro, en los encuentros de escuelas campesinas hemos enriquecido o hemos, nos han motivado a seguir lo que estamos haciendo, ¿no? Aunque hay muchas cosas que coinciden en muchos pueblos, en muchos lugares, ¿no? Esto de la agroindustria, este, el modelo agroalimentario tiene 50 años o un poquito más. Entonces, esto de la agricultura campesina tiene más de 10.000 años, entonces, podemos hacer algunas cosas, sobre todo actualmente producir alimentos que nutran, que nutran a nuestros hijos, a nuestros, a nosotros mismos, a nuestros vecinos. Entonces, coincidimos con esa parte, entonces, digamos, a veces sí, digamos, con algunos conceptos, pues hay que reivindicarlos con algunas, con lo que estamos haciendo, sobre todo en el que hacer, que hacemos en los procesos de organización comunitaria que hacemos, por ejemplo, aquí en el Centro de Economía, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos importante, nosotros lo hemos platicado aquí en el centro, ya tiene un tiempo, por lo menos, este, nueve años, diez años, y también, pues tenemos un proceso campesino, que nosotros le llevamos a la escuelita campesina agroecológica, y en eso vamos, seguimos haciendo algunas ecotécnicas, algunos trabajos, este, con algunas parcelas, y ahorita, pues tenemos una cuestión de, de Economía Solidaria, más en el, en el Mercadito Tianguis, Asamblea, y pues le ponemos de esa manera, porque es un, es un momento de encuentro, de diálogo, y de, y de intercambiar saberes, entonces eso coincidimos con, con esto de las escuelas campesinas, y este, con Bernardino, con Cinesi, entonces, y con los compañeros, en este caso, las tortas, algunos hacen algunas cosas, algunas ecoteñas, con el compañero que está produciendo aguacate, pues vamos viendo cómo, cómo nos, nos juntamos, y dialogamos, y platicamos, y seguimos en, en nuestras luchas. Ok. Gracias. Gracias, Carlos. Pues vamos a, a decirle a Víctor que nos diga algunas palabras para terminar esto, ¿no? Sí, y si quisiéramos extenderla, tenemos hasta las dos y, hasta las tres y cuarto, perdón, pero yo sí quisiera tomar, un poquito también la palabra, para, pues, es que he escuchado, esta idea de que, de que iban a, de que están pensando, en hacer un tercer foro, este, y nosotros estamos pensando, desde hace tiempo, en hacer, se atravesó la, la pandemia, y ha evitado que hagamos un tercer congreso, porque nosotros ya, y, desde cuatro años y medio para acá, perdón, de casi cuatro años, porque surgimos en octubre, en el dos mil diecisiete, como, como RUA, tenemos ya hechos dos congresos, uno en, en, lo que era el palacio, en lo que era el antiguo, ex senado de la república, y el otro en la ciudad de Oaxaca, como, eh, universidades alternativas, para la transformación socioambiental, nos debemos ese tercer congreso, porque se atravesó la pandemia, y nos fue muy, muy difícil hacerlo, y estamos trabajando en la construcción, ahora con, con el doctor Bernardino, y con Ezequiel, hemos estado trabajando, y, y un poquito irle dando forma, a, a la construcción de la coordinación nacional, de la, de universidades comunitarias, que bien nos serviría a todos tener una coordinación, este, porque, por lo menos hay cuatro redes, que es, las escuelas campesinas, las ecobersidades, que es un, eh, gran proyecto a nivel internacional, y que es bien valioso, porque ellos, eh, me parece que ya se están certificando a nivel internacional, porque esto sucedió en todos los países, y, en todos los países hubo exclusión, y estas universidades ya tienen un, una, una fase avanzada ahí, este, está la UCI-RED también, y está la RUA, entonces son cuatro redes que podríamos, de, de alguna manera, eh, coordinar, que hemos tratado de estar, eh, contactando, para tratar de formar esta coordinación, y lo que hemos estado haciendo, en, en el CECRAVE, que es un colegio que estará encargado, lo mencionaba hace rato el doctor Bernardino, estará encargado de dar, como, una certificación, y un reconocimiento, no solo a las universidades, sino a los saberes de distintos, este, de, a los saberes que se dan en las comunidades, ¿no? Y que no tienen, forma de ser reconocidos por nadie, entonces, pues yo, creo que esas, eh, esa idea de hacer un tercer foro, por las escuelas campesinas, y de hacer un tercer congreso, por las universidades alternativas, bien podría empatarse, de alguna manera, y podríamos ir caminando hacia allá, hacia la conformación de esta coordinación, que nos hace falta a todos, porque esta coordinación podría ya estar, eh, de alguna manera, pues, como defendiendo, visibilizando el problema que tenemos las escuelas campesinas, y la, y la RUA, y las otras redes, y este, y estarnos ayudando entre todos, ¿no? Por ejemplo, yo lo que sé es que las escuelas privadas, tienen un organismo que los ampara ante la SEP, que los defiende, las escuelas públicas también, pero las escuelas campesinas, que apenas se integraron a la, a la ley general de educación superior, apenas se integran, en el artículo 29, en las fracciones, de tres, cuatro, y cinco, de la ley general de educación superior, ya aparece, las escuelas campesinas, pero, pues, nos toma a todos, con una gran desconfianza, por las leyes en este país, ¿no? O sea, ¿de qué sirven muchos casos, que aparezca en la ley, si quienes aplican la ley, no nos van a reconocer? Entonces, pues, como ya no sabemos eso, decimos, ya no, no estamos confiados, pero se abren esos espacios, como para que esta gran coordinación, diga, a ver, si ya aparecemos en la ley, pues, ¿por qué no, no nos van a reconocer, ¿no? Y, ok, bueno, nos reconozcan, o no, o no nos reconozcan, aquí la coordinación, y las otras redes, ya se pueden reconocer solas, en un reconocimiento más legítimo, que legal, ¿no? Y entonces, pues, esa sería como la idea, pues, no sé si hubiese otro comentario, yo creo que iría por ahí, esta situación de caminar hacia, hacia los congresos, que menciona el maestro Cinesio, yo creo que sería pertinente, y creo que sería pertinente, porque, pues, yo he hecho un balance electoral, con esto que pasó, en las elecciones, de hace dos meses, este, o mes y medio, y creo que tenemos que avanzar, hacia un reconocimiento social, comunitario, porque, pues, ha habido pocos avances, a partir de que, subió este nuevo gobierno, de la cuarta transformación, ha habido pocos avances, y en algún momento, la derecha va a volver a subir, y si no logramos aún, ahora que hay un poquito de ventaja, creo, este, en el momento en el que vuelva a subir, la derecha va a ser muy difícil, que nosotros podamos establecer, establecer, sinergias, ¿no? Porque hay ahorita, a lo mejor, un poco de ventajas, pero entonces, pues, esa sería como la idea, yo creo que, nos da para, para lograr esa coordinación, y, y este, y lograr ese reconocimiento, pero, que sea, eh, de alguna manera, lo vayamos impulsando, y ya buscar de forma paralela, aunque no darle tanta importancia, al, al reconocimiento, este, oficial, de la SEP, ¿no? O presionar desde la coordinación, para que se pueda dar, en algún momento, entonces, pues, no sé si haya alguna, alguna palabra, este, maestro Bernardino, doctor Bernardino. Sí, si yo quisiera también, este, decir dos, tres cosas, básicamente, creo que, con esto de que, están ustedes, en la Rúa, por el tercer congreso, eh, que Alma, nos planteó, el tercer foro, de, era de la educación rural alternativa, y nosotros, también tenemos pendiente, el segundo congreso, de escuelas campesinas. Sí. Entonces, creo que podríamos integrar, para realizar, estos tres eventos, en forma conjunta, y yo creo que esto sería fenomenal, en la perspectiva que estamos viendo, del SECRAVE, ¿no? De, de la, del reconocimiento, de conocimiento, saberes, y, y estudios. Yo creo que vale la pena, y, como dijiste al último, se puede avanzar, en la perspectiva, de buscar ese reconocimiento, por la, por la cuestión del movimiento social, el movimiento organizado, y presionar también, a ver si la CEP, este, lo acepta, pues, pero que no juguemos al otro, sino que más bien, a que sean las organizaciones sociales, las que den este reconocimiento. Imagínate que ya sea, que la RUA, las escuelas campesinas, y la educación rural alternativa, como instancias, pues, que, de movimientos sociales, certificaran, estos conocimientos, a los compañeros, ¿no? Yo creo que sería, pues, ideal, ¿no? Pero, hay que trabajarle más. Entonces, yo sugeriría que la compañera Alma, o no sé si, si Carlos, nos acompañaran también, en el SECRAVE, había que invitarlos, para que, se integren al proceso, ¿no, Víctor? Sí, muy bien. Yo creo que vale la pena, porque hemos avanzado bastante, pero sería importante, que con la próxima reunión, pues, también estuvieran, porque, con el SECRAVE, se está planteando, un evento, tal vez, para noviembre, ya no nos daría chance, para hacerlo, con los otros tres, tres grupos, posiblemente, pero, pero hay que estar, en esa perspectiva, ¿no? Y, bueno, si no hay alguien más, yo creo que podríamos pensar, en terminar. Víctor, ibas a decir algo. Sí, 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 a mí me parece, bien interesante, que podamos empatarlos, y, y, es lo que nosotros, estamos buscando, creo que, no hemos tenido, mucho eco, con los compañeros, de las ecobersidades, pero creo que, que, en cuanto, puedan escuchar, que hay un trabajo, también, este, que se está buscando, este trabajo, de la coordinación, que se está buscando, empatar estos tres congresos, los compañeros van a asistir, porque ellos, están en, en un trabajo, también, bien valioso, pero yo creo que, también, este trabajo, tendríamos que conocerlo, que es un trabajo, más, internacional, pero, que, también serviría, a, a esos, esfuerzos, que están haciendo ellos, este trabajo, en conjunto, que estaríamos haciendo nosotros, entonces, también, los compañeros, de la, de la UCIRED, ¿no? Entonces, creo que, si lográramos lanzarlo, tendríamos, como una, pues, una fuerza política, que yo creo que no, obviamente, que es presión política, ¿no? Y, sería muy fuerte, pero yo creo que, más bien, esa presión política, tendríamos que encauzarla, a este reconocimiento, que creo que nos debemos, ¿no? Claro. O sea, creo que nos debemos, desde hace mucho tiempo, y que, no había, habido oportunidad, por toda la forma, en cómo nos desintegraban, los, los anteriores gobiernos, que apostaban más, por la división, que, que, por la, que por la unión, y entonces, nos debemos, eso, que, que pueda surgir, desde las comunidades, que pueda surgir, desde las redes, que sí se han hecho, desde estos esfuerzos, de, de auto, ¿cómo le menciono? Este, de autodefensas educativas, ¿no? Yo les he mencionado, muchas veces, que, es que estas escuelas, son las autodefensas, en la educación, no nos dan seguridad, hacemos nuestras autodefensas, y nos damos seguridad, no nos dan educación, hacemos nuestras escuelas, comunitarias, y nos damos educación, nosotros solos, entonces, creo que nos lo debemos, y, 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 creo que sería bien justo, que fuéramos para allá. Ok. Entonces, pues, esa, ese, creo que sería un gran esfuerzo, y creo que, a mí me gustaría mucho comentarles esto a los compañeros, también está otra organización, que es el Consejo de Transformación Educativa, que se generó hace, nueve, diez años, y que es quien está impulsando este, ese CRAVE, y, y ellos están también por, una transformación educativa, no solo a nivel, eh, universidad, ¿no? Sino en todos los, los, los niveles. Entonces, pues, ellos también, hemos estado pensando, hemos estado aplazando un cuarto congreso, ahí, porque no se hizo por la, por la pandemia. Entonces, yo creo que habría muchas maneras de, de juntar esfuerzos, y ojalá que nos dé tiempo, no sé, si pudiese ser a final de este año, creo que sería algo rápido, pero es que creo que también tendría que ser algo rápido, porque no, la pandemia no nos permite organizarnos, este, decimos, bueno, vamos a hacerlo dentro de, ocho meses, o un año, o cinco meses, y, y, y con esto de las oleadas, y los, no sabemos cómo, cómo va a salir, nosotros, yo creo que podríamos convocarlo incluso para final de año, y, y, y creo que sí tendríamos oportunidad de, de sacar un, un buen congreso, en conjunto. Entonces, pues, eso sería. Pues, yo creo que valdría la pena que buscáramos una reunión entre esas instancias que tú dijiste, y, y para platicar la posibilidad de que, de ese evento, y ya después, les avisamos a los, a los demás compañeros, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, yo los propongo con los, con los compañeros. jóvenes, compañeros, de escuelas campesinas, de la RUA, los que nos han acompañado en este proceso, pues, muy buenas tardes, y, nos seguimos viendo para seguir trabajando en esto. Gracias a nuestros ponentes, a José Guzmán, y a, Chumín, ya no lo veo por ahí, pero ahí debe estar, este, al compañero Julio de Tabasco, acuérdense que estamos en Guarachizar, la investigación también, ¿ah? este, Guarachizar conocimiento, dice acá José Guzmán, pero es la investigación de Guarache, del muestro Cholo, ¿no? Que está presente, Centro de Economía Social, este, la Universidad Campesina del Sur, saludos a todos los profesores y compañeros, y Antonio Herrera, pues, disculpa que no te oímos muy bien, pero, como siempre, tú, avanzando con actividades concretas, eh, promoviendo las escuelas, a José Reyes, a todos los que nos acompañaron, pues, buenas tardes, paisanos, Inesio, que estén bien, ahí nos vemos, hasta luego. Buenas tardes a todos, hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por eso. Profe, hasta luego, todos, adiós. Todos, que les vaya bien. Buenas tardes, y gracias. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Saludos, compañeros, buenas tardes. Gracias. Bien, detengamos la, la grabación. Este, y nos despedimos. Bueno.